Lateral de Buenanote, poniendo la pelota para Falcao, la tiene Abelairas ahora, domina para donde va Abelairas, Abelairas para Tuzio, Tuzio coloca a centro, pelota al área, entró Falcao de cabeza Gol de River, Falcao, 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 Falcao de cabeza, Falcao de cabeza en el descuento 3 a 3 el partido, Falcao de cabeza termina con un escándalo, Castellano que había sido expulsado Volvió desde el vestuario tal vez y lo corrió a Lunati, termina con un escándalo protagonizado por este mamarracho de arquero suplente que tiene central Un provocador, un vendehumo como Castellano que se metió a la cancha, Falcao empató el partido de cabeza 3 a 3 a 3, los de arriba hicieron mucho, 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 los de abajo hicieron poco, 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 River empata el partido 3 a 3 en el final con ese cabezazo de Radabel Falcao, el tigre colombiano Es el Falcao de los milagros, cuando Lunati está por agarrarse a piñas con cuanta camiseta azul y amarilla Y le quieren pegar todos, esto fue producto de todo el tiempo que hizo Central Lunati en esto no tiene nada que ver, vivían en el piso, vivía entrando el carrito Lo fuimos marcando, dio 6 de descuento, después dio 2 más y Falcao Con la F de toda la fe, metió el cabezazo y River empata 3 a 3